¿Cuál es la diferencia entre iluminar interior y iluminar exterior? Para exterior, para que la gente entienda, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia de estos locations específicamente para tirar en interior y para tirar en exterior? Depende si estamos hablando día o noche. Si es día, pues las diferencias son que si estás en exterior día, estás a la merced de tu cuenta de luz principal, estás a la merced de lo rápido que se mueve, estás a la merced del clima, si hay nubes, si llueve. Ok. Ciertamente te limita, si vas con una misma escena, te limita cuánto tiempo puedes estar filmándola por aquello de la continuidad de la luz. O no te limita, pero tienes que buscar la forma alrededor. Correcto. Mientras que tú estás en interior y tienes la posibilidad de tener instrumentos de luz artificial, pues puedes asegurarte por lo menos de tener una constante en ese espacio. Ok. Y tú tienes un cambio de luz. Y estás en interior, pues también puedes hacer uso de practicables de buses del mismo set para complementar y combinar ambos. Ok. Tú como directora, ¿qué prefieres a la hora de iluminar? O sea, ¿cuál es tu inclinación en cuestión de iluminación? Está a depender del proyecto. Me gusta y es lo más que he trabajado, es azul, luz natural y reforzar esa luz natural. Ok. Perdóname, ¿a qué te refieres con reforzar? ¿Cómo tú manipulas la dirección del sol? Por ejemplo, por ejemplo, lo que expliqué ahorita, que si estás en un interior y tienes luces que puedas poner como si fuera la luz del día, cuando estás entrando a ese espacio, pues estás reforzando eso, lo estás manteniendo a un constante. Sí, entonces eso es, supongo que eso es porque me gusta y porque he tenido mucha oportunidad de trabajar ese tipo de iluminación, pero realmente dependo del proyecto. Ok. Y tú, Janice, ¿cuál es tu inclinación en la iluminación? A mí, bueno, Leili he estado trabajando más con iluminar la luz artificial, me gusta mucho la luz natural. Es un poco, es tricky porque, como decía Brenda, no podemos controlar el sol, pero sí. Y en Puerto Rico, pues la luz madura, o llueve, o hay nubes. Y tenemos que estar, ¿verdad?, dispuestos y flexibles a trabajar con esos cambios. Y una vez tú tienes un espacio que puedes controlar, como dice Brenda, reforzar una luz, reforzar la luz del sol, pero, ¿verdad?, eso es magnífico. Pero a mí me gusta, quiero, ¿verdad?, en mi proceso de descubrir y seguir desarrollando mi estilo y mi ojo, quiero seguir trabajando con colores. Quiero un poco manipular la emoción de la gente con color. Me encanta la luz natural, me encanta lo que se puede lograr con la luz natural, pero tengo como este cierto calling, como una piquiña de seguir jugando con luces. Eso es en lo que estoy como que haciendo recién más. Yo veo toda la piquiña con lo que no ha explorado tal vez, pero si el proyecto no llega para eso, pues uno tampoco puede forzarlo, ¿verdad? Claro, claro. ¿Les ha pasado a ustedes que, de repente, experimentando por la luz, haciendo cosas a uno, creativamente, de repente se quedan como que me gustaría que alguna película me permitiera hacer esto? No sé si han soñado, como uno dice, daydreaming, como que, o quizás con algún equipo, no sé si les ha pasado que han soñado o han experimentado con algo y han dicho, bueno, ojalá pudiera tirar esto en cámara para que todo el mundo vea lo que estoy haciendo. ¿Les ha pasado? Yo soy una daydreamer, cool, yo soy una soñadora definitivamente. Y una de las cosas, una idea con la que he tenido en mente, y lo estoy, I'm putting it out there, que va a llegar un proyecto que me va a permitir hacer algo así. Y estoy loca por trabajar algún tiro donde yo tenga como un tiro cenital, pero entonces estoy dando vueltas, o entrar, o jugar con este movimiento, no sé. Tengo eso en mente para que fuera razón y hace tiempo, así que... Vájela, vájela. Muy bien. Excelente.